La violencia en Colombia no cesa. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su llamado para acelerar el desmantelamiento de los grupos armados del país. El pedido se enmarca en un informe que presenta cifras desalentadoras sobre la violencia en Colombia el año pasado. Hemos visto el efecto de la violencia de los grupos armados en los territorios y por eso llamamos tanto a la política de desmantelamiento. Porque son los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios. Las masacres en el país aumentaron a 92 en 2022, en comparación con la 78 de 2021. También en el año anterior, 116 líderes comunitarios y activistas sociales fueron asesinados con respecto a los 100 que murieron en 2021. Hemos visto que en el 2022 siguen habiendo altos niveles de masacres, homicidios de personas defensoras, además de la violencia cotidiana que sufren las poblaciones y la destrucción del tejido social en los territorios. 2022 fue un año de transición en Colombia. La presidencia pasó de manos de Iván Duque, de tendencia derechista, a las de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país. Un cambio en el poder que también se reflejó en la concepción de cómo contrarrestar la violencia. Petro ha impulsado como base de su programa político la paz total, que busca abarcar a los diferentes grupos armados del país. El gobierno ha reiniciado conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y ha acordado el cese al fuego con bandas criminales y dos facciones de las disidencias de las FARC. Unos pasos que siguen estando lejos de su meta de ponerle punto final al conflicto de más de 60 años en el que al menos 450.000 personas han perdido la vida.